¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¿Ponemos otro aquí o qué? ¡Claro! WTF ¿Dónde metas ahí que te mueres? Sí, sí. ¿Que me muero? Bueno, que te mueres, que pierdo el portal, sí, sí. Correcto. Eh, arriba hay cosas también, eh. Espérate, ¿por qué hace falta el mercado? Mira, aquí hay... Yo creo que es que no quiero perder el puente, tío. Igual si lo pierdo, estoy jodido. Ahí arriba, ahí arriba. No te preocupes. A ver qué veo aquí. Vale, el botón. Vale, dale. O sea, lo tuyo, yo cojo la caja mejor, ¿no? No vaya a ser que tú... Espérate, espérate. No vaya a ser que tú pierdas tu portal. Sí, sí, sí. Igual por eso está hecho ahí, ¿sabes? Qué cracks. Ok. ¡Hostia! No lo veo, tío. Le doy por instinto, pero no lo veo. Hay unos cuantos bugs en este mapa muy malos. Vale. Vale. Qué raro. Ese cubo ponerlo ahí. Ah, y ahora hay que sacarlo. No se cierra, ¿no? Vale. Cógelo. Bien. Va, pues tengo que perderlo, tío. No me queda otro. Pero al menos ya tenemos rayo. Para abrir las demás puertas. ¡Wow! El mapita, ¿sabes? Vale. Hay que activar este rayo para abrir la puerta. Así que... ¿Qué pasa si desactivo este rayo? ¿Eh? No, nada. Simplemente tenemos que usarlo. Eh, dispara aquí. Disparar al este. Un poquito más a la derecha. O a la izquierda, mejor dicho. Muévelo, muévelo. Ahí. Perfecto. ¿No se abre la puerta? No estoy dando, no estoy dando, eh. Debería abrirse la puerta. Ahí la estás dando. ¿Y qué se activa? Se activa la puerta. Uno de ellos. Uno, son dos. Y el otro... Este... ¡Hostia! Este de ahí, entonces... Ah, aquí hace falta un portal, tío. Este de aquí. Necesitamos un rayo ahí también. Joder. Ah, pero... Ah, no, no, no. Estaba pensando en otra cosa. Prato. Perfecto. Prato ahí. Acción. Eh, te cagas. Muy fácil, hombre. O sea, no cerró la puerta. Ah, pero pensé que estabas dentro. Ah, vale, vale, ok. Ok. Siguiente fase. Del mapa. Aquí tenemos que estar dos. Y encima poner el cubo. Vale. No veo nada de arriba. Joder. Vaya sitio. ¿Cómo se ven allí? Coño, el cubo hay que poner. Espera, aquí había un botón, ¿no? ¿Este botón para qué es? Ah, abre la puerta. Para que uno de los dos... ¡Ah! Para que cojas el cubo. Para coger el cubo. ¡Corre! Ahí está. Bien. Mola. Ahí estamos. Que te cagas. Vale. Cuidado. Eh, espérate. Bien. ¿Esto es para coger el cubo? Ahora hay que subir. O para coger el rayo tractor. Ahora hay que subir. No, no. Si. Ni idea. Hay que poner un cubo en él. Joder. No puedo pasar. Hay que saltar. Hay que saltar. Ahí está. Ahí está. Y ahora ponlo ahí y se nos abre la puerta. Wow. Ok. Hostia, tenemos aquí un saltador. Aquí no tenemos nada. Vale. A ver qué hace este botón. Un suelo. No sé para qué, pero es un suelo temporal. Y tenemos que saltar hasta... ¡Ay! Arriba. Wow. Vale. Ponlo aquí. Ponlo aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Rocha! ¡Vamos! ¡Rápido! No me he enterado de nada. Ah, vale. Ok. Tienes que llegar hasta ahí. ¡Mareo que me has metido, chaval! Miedo, sube, anda. Casi nada. Vale, ¿y ahora qué? No quiero ni nada. Me tendrás que hacer tu portal a mí. ¿Pero para que llegues aquí arriba? ¿Y para qué? Sí, pero... ¿Qué quieres que yo haga? Si no puedo... Ah, ¿pulsas todo el botón y te tiras o qué? Pulsas el botón y tiras, a ver. A ver, es que aquí arriba no hacemos nada. Yo no puedo hacer nada aquí arriba. No tengo más ángulos de visión que tú, o sea... No entiendo para qué pusieron eso. A ver, vuelvele. Dios, Dios. Vuelvele. Vuelvele. Vuelvele a dar al botón. A ver, un momento. Porque yo allí tengo que ir, ¿no? Pero no llegas, claro. Es lo que estaba yo rayándome. No se llega allá arriba. A ver. Igual... Uy. Te quería hacer ahí un... Igual es lo que hay que hacer, ¿eh? Que te haga yo eso. A ver. Hazlo del salto. Haz un salto normal. Como lo hiciste ahora. Guau. Cogiste más impulso, ¿no? Bien. Era eso. Vale, vale. Y ahora yo estoy jodido. Vale, esto lo veo yo busco. Vale, ahí hay una puerta. Tienes una puerta justo enfrente. ¿Y aquí? Y un rayo. Ese es un rayo. Para recibir un rayo. Para mandar un rayo ahí. ¿Y ves algún cubo? No. Hay un para echar cubo, eso. ¿Esto? Pero sí. Un cuadro negro, tío. ¡Lol! Pues eso es para soltar cubo. Pero... Habría que activarlo de alguna manera. La puerta está cerrada. ¿Y aquí qué hay? Eso es para recibir un rayo. Recibe... Esto es que... Le das... Y abre la puerta. Sí. Hay dos. Una en la pared y otra ahí. ¿Y yo estoy aquí jodido? ¿No puedes abrirme algún tipo de portal o algo? Sí. No, no. Sí, pero... Ah, que esto me lo quitas. Sí. Es que tampoco veo esto, tío. Vale, 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 ok. Mmm... Mmm... Pues... Podrías haber aprovechado mis portales, ¿no? Mmm... Entre comillas, porque... A ver... A ver, he hecho los portales de ahí y lo mismo que he hecho yo, hacerlo tú. Ya. ¿No? O no se puede. Sí, 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 sí. Baja, baja, baja. Sí. Sí. Tienes que volverlo a hacer y darle al botón, como lo hiciste exactamente igual. Es que yo vi... ¿Al botón le tengo que dar? Sí, darle al botón y hazlo. ¿Por qué? Sí, porque así paso yo hasta allí. Ah, pero tenías que haberlo hecho ya. Tenías que haber saltado. ¿Dónde vas? No, 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 no. Tenías que haber metido por eso. Ahora a mí no me da tiempo. Vuelve a dar al botón. Vuelve a dar al botón y tírate por el portal amarillo. Es que te has ido a tirar por el rojo. Joder. LOL. LOL. Dios. Hostia, le has dado el botón. Claro. Qué maestría. Vale. Dale, tírate por el amarillo. Dale. Esperate que se acabe. Vale. Ah, ok. Perfecto. Y ahora sí lo veo bien. Ah, ok. ¿Sí lo veo bien? Vale, perfecto. Pues aquí tenemos un rayo. El problema es que no tenemos cubo. Y el cubo que... Corre en una parte. Ah, hay un botón aquí. Yo antes no lo veía ese botón. Ok. Coño. Vale, no. Esto hay que hacerlo así. Uf, muy abajo. Ahora hay que mantenerlo. Joder. El limbo. Arme aquí un portal antes de pasar. Esta puerta no se abre. Ah, tienes que mandar el rayo aquí. Joder. Mándame el rayo aquí, tío. No? No se abre la puerta. No se abre la puerta. No juegas que hay que darle a todos los rayos. A todos estos. Hay que darle a todos, tío. Tócate los huevos. ¿A todos? Sí, tienes que darle a este y también al del fondo. Entonces este de hecho no me sirve. Hacerlo ahí al fondo. Exacto. Wow. Ahí está. Espera. Y ahora te abro yo el portal aquí. Vale, ya está. Vamos. Eso es. Hostia. Quieto, cuidado aquí, eh. Uf. Faltó poco. Ah, por aquí, por aquí. Faltó muy poco. Perfecto. Ya está. Oh. Vale, tráete el otro. Vale, ya tenemos dos rayos, tío. Uf. Casi lo reviento, chaval. Vale. Sal con los dos. Y ábreme la puerta. Hostia, pero para... Ah, vale. Para abrir la puerta puedo usar los dos rayos. Vale. Y yo estoy aquí jodido. Mierda. Pobre alfa. Ah, no, no, espera. Me puedes poner un portal. Fuera y dentro. Y puedo salir. Ponme un portal allí fuera. Y aquí dentro. Claro. Cojones. Ahí está. Bien. Y ahora... Fiestuki de portales. De rayitos. Hostia, como flipa. El cubo. Apúntate bien, hombre. O sea... Tontorran. Vale. Bien. Activado. Y tienes que activar este. Muy bien. Estoy intentando pasar sin recibir... Muchos daños. Ok. Y ahora está esto activado. Buah. Hostia, se... Se está moviendo el suelo, chaval. Hostia, hay que hacer un salto doble, tío. Y hay que hacerlo en el momento correcto. Llega allí. Loool. Correcto. Espérate, que eso no se va a parar. No. No creo. Mira. Loool. Sí. ¡Bajaja! ¡Corre, Jaya! ¡Cuándo! ¡Corre, Jaya! ¡Uuuu! ¡Sí! Tengo miedo Más loqueros Más loqueros Y tratan de mi camino ¡Dimpecen! Torretas, torretas Torretas Tenemos un problema acá ya Dejado de ser divertido hace un rato ¿Tú lo he visto ahí? ¡Lol! ¿Qué? Hola Bueno, ¿qué hay que hacer? Morir ¡Uff! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Aaah! ¡Hostia, tío! ¡Lol! ¡Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vaya mapita, chaval! ¡Está guapísimo! ¡Por fin ponen torretas, tío! ¡Tenía ganas! De tener torretas ¡Uff! ¡Vamos! ¡Bum! ¡Oh! ¿En serio? ¡Ah, los portales! ¡Jujú! ¡Yujú! ¡Pam! ¡Perfecto, eh! Lo han hecho exquisitamente perfecto El loco de los portales Algún día lo conseguiré Y entonces yo eres ¿Qué cojones? No me vas a poner portal Vale Tenemos una torreta Allá a la derecha Muy cabrona, eh Muy cabrona ¿Qué es esto? Ah, tenemos un rayo aquí Que se activa con este botón ¡Joder, tío! Estamos ciegos Tienes ahí un rayos, eh ¿Dónde está la torreta? No la veía Arriba a la derecha, tío, claro ¡Lo habías dicho! Sí, pero me creí que te referías A otro que había ahí Ya está Alfa ¿Qué pasa? ¡No puedo pasar! ¡Hostia! Nota mental No morís Vale ¿Y el tuyo? ¿Y el otro puesto? ¿He fallado? Hostia, he fallado Uff, que si chocamos ¿Será que Haya capaz de poner este portal bien? ¿Qué te ha puesto? ¿Qué sí? A la primera Vale, nos queda la torreta A ver, mira Exacto Vale, uno tiene que ir matándolas Mientras el otro dispara Vale, dispara Tienes que poner los portales A ver ¿Eso? Sí A ver, uno se queda pisando el este Y el otro tiene que ir poniéndolo Pero tú tendrás que enviarme hacia allá Claro, pongo aquí Y arriba tú No se queda pisando A ver, uno se queda pisando A ver, uno se queda pisando Claro, Mix Tienes que poner ahí Tienes que poner ahí Donde ves el puntito rojo El del láser ¿Ves el láser del de arriba? No, no, cuidado Atrás, atrás ¿Ves el láser en la pared? A la derecha A la derecha Más a la derecha En la pared blanca Allá arriba Pon un portal Eso es Cárgate esa zorra Ahí está Boom ¿No? ¡Hostia! Le está rozando la cabeza Espera ¿Ahora? ¿No? No sé si tengo problemas Abajo o más arriba ¿No puede ser el de ahí arriba El que tienes que cambiar? Sí, lo estoy cambiando Todo el rato A ver si das Pero no das A la puta torreta Apúntale bien Dale bien Hazlo En vez de desde ahí Hazlo desde aquí A ver, espera ¿Es que? Claro Ahí Entonces tenía que haberlo hecho Bajo abajo Vale, da justo en el circulito Ahí Hostia Súper arriba Ah, vale Porque lo he hecho al revés Bien Es que claro Si no Tiene que estar arriba Por cojones Tío Mira Está los huevos Ven aquí Ah, me dispara la otra No mueres más Tío, espérate Vale, vale Cierto, cierto, cierto No mueres ¿Lo tienes? Vale Ahora Esto de aquí Allí enfrente En tu cristal Ahí Arde Estoy bailando con las torretas Oye, ¿cómo? Ah, vale Joder Lo que se está salvando Increíble Mueve un poco el rayo Hostia No le estás dando el rayo Ah, soy yo Vale El hombre que susurraba Las torretas Ya está Pasa Objetivo perdido Vale Ya está listo Eh, me ha gustado esta fase Siempre quería fases de torretas Tío, no, no, no Como me mates, tío Y tengo que volver Mérate ya Anda Pesada Error de pro Ahí estás Creo que quedó otra Estaba hablando todavía Vale, listo Uh, se acabó Se acabó la fase Uff Guau Vámonos Sí, señor Qué bien Softereffects Sí Uff Uff